Claro, pero después como salimos, bueno está bien, pero quiero decir, pero no lo dije de Muffa, yo solamente lo dije por lo que tardamos en hacer el gol, nada más. Yo no dije que estaba hecho. Yo no dije que estaba hecho. No te creas que mi casa estaba tranquilo, no estaba tranquilo para nada todavía. Te dije, van sin... No lo hice cuando es re Muffa, la, yo no pude creer. No lo hice de Muffa. Es Muffa, por Dios. No lo puse diciendo que estaba hecha el eliminatorio. No, si pasaba, si salía vivo de esto era un grosso, no hay un pedido. Me terminé chocando con 7 más o menos. No, no. Agorrete Keiko. No sabía que eras vos, pero yo siempre digo, cuando alguien me choca así tengo que tratar de sacar ventaja y que no me pasen todos al final. Si sabía que eras vos, bueno. Es que ya era que sale la marcha. Si sabía que eras vos, te pegan más fuerte, es la mejor. Ah, bueno. Uy, me refui, me parece. A menos que la plataforma sea muy grande, cosa que sí, por suerte. No. No te gusta. Enderezate, mierda. Bueno, Saffer. Dentro de todo, Saffer. Uy, ese se hizo pelota. ¿Me has quedado, papá? ¿Qué te pasa? Uy. Hijo de puta, encima lo choqué y él pasó y yo me caí. Él tendría que haber quedado hecho mierda, ¿no? No, para el nitro que me dio de eso. Vale, te voy a estar juntos aquí. Uy, este jugado, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, primero, pero no está nada. 23 segundos, ADE, de ver uno, espero. ADE. ADE, sí. Dije ADE, perdón. ¿Jugo ADE? Jugo ADE. ¿Por qué esperaba algo como eso? ¿Eh? ¿What? Lo contrario al turbo, ¿no? ¿Me frena? Se están cayendo todos, se están cayendo todos, boludo. Mejor, gracias, boludo. Quiero una oportunidad, ¿no? Quiero una oportunidad de... ¡Estoy último! Mirá que somos muchos para quedar último. Buena esa, ¿qué coge? Así estuve... Segundo, casi ganando, y ahora estoy último. Dios mío. Qué atípico que se hizo, ¿no? Ven aquí, Bruno. Un día te sorprendo, un día la peché. ¿Cómo? ¿Segundo, Kevin? No, voy tercero, otro del segundo. ¡Arrepelo tú, derecho! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Claro! ¡Tata, tata, tata, tata! Porque después está... ¡Ah, claro! Después de la señal. Después de la señal. Encima lo dijiste y te diste cuenta después. Al toque, no, al toque, al toque, al toque. Ni después al toque. Instantáneo, vete. ¡Eso me recuerdo! Fue como... ¡Che, che! ¡Eso me recuerdo algo que dijo Bruno alguna vez! No me acuerdo que dijo también. Digo tantas pilotoesis. ¡Cabón! Por eso, ¿no te acorda cuál? ¡Uy! ¿Quién la peché de ahí? ¡Dale todo! No, papá, no vas a meter reversa para hacerme perder la oportunidad de pasarte, hijo de puta. Ya venía corriendo con Gustavo, sabía que... Se hizo mierda y estaba frenado y digo... Lo voy a esquivar porque este va a meter reversa pensando en vos. En realidad sí. Yo hago eso, de hecho, también. Cuando veo en el mapita que uno viene atrás mío me va a pasar... ¿Cómo me está reversa mental? Ah, no sé si vos lo hacés, no me he culpado. Es un hijo de puta el segundo. Es la concha, tu madre, que va a tercero. Ah, sí. ¿El Timonga? Ah, anda la concha, tu madre. ¿El Timonga, decís vos? Me compré un cinturonga. Un cinturonga. ¿Y a ese se llamo? T-S-F-I... Timonga. Con un cero. Timoga. Timoga, perdón. Tribago. Hotel. Tribago. El Torchidu era así. PAM 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 PAM. ¿A línea así hablando? Ah, señor. Estaba viendo la repetición ya, ¿ves? Estré de la mañana y seguía viendo la repetición en lo que hicieron. empezaba a 90 minutos pirolina, mirá esas ojeras dale vos sos fan, te tengo ahí vos sos fan, no es el que sale el último porque se queda en todas las carreras pues creo que en esta no se está quedando quieto ahora bien idiota entonces creo que no se está quedando quieto pues creo pues creo ok me da una bronca perdoname pero si vos vieras a la gente que conozco que es de Argentina y hasta gente que es de donde vivo yo o gente que no es de donde vivo yo también usan la palabra pues no si, en realidad si si, así como les digo te digo no que mierda bol hay uno que está acá pero venía acá yo estaba diciendo que estaba cerca vos sos fan no vos vos volá de acá bueno me dice mierda voy a salir último ¿a donde vas hijo de puta? encima me querías chocar tan pozo de mierda cocos clarita cocos clarita cocos clarita que os que era representando a comando merca comiendo mierda antes que lo corrija no porque este chiste ¿te diste de ahí contra el segundo? no el segundo me quiso voltear y quedó delante mío ahí en el flambrado y acá el octavo la saque barata la saque barata que tarada vamos Fabi carajo eh matarnos matarnos y caí tarde boludo si hablando de matarnos uy me saque la cabeza yo solo esto es a mano limpia no o sea combates nada más no hay ah si hay armas no dije nada esto es lo más suicida que he hecho en mi vida esto que estoy viviendo esto que estoy viviendo en este momento es lo más suicida que hice en mi vida sos mío pelotudo ay dios mio hay que matarnos nada más o hay que hacer algo especial si Lee partida muerta estás ahí Kevin tengo muertes no te puedo pegar no te puedo pegar no te puedo pegar ay dios mio ah ya está ya está me avive 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 Kevin ya está me avive te estoy diciendo después leí que dice tu creo que es ahí si le contó le contó le contó le contó le contó estoy empezando a creer en la teoría de Fabian parece que voy a empezar a comer o no che por cierto yo no tengo arma a la concha mi hermana agarrase bruno no cancelemos el plan cancelemos el plan retira retira o anda que yo voy a más que anda por otro lado anda por otro lado yo aparte voy a buscar un arma bruno no tengo arma che pero es re grande esto yo soy ah ahí lo vi yo soy el rambo de la vida voy a matar todo un batón no no me hacen pelota no lo hizo el niño no no lo vi vamos a buscarlo así de cajetilla yo te hago de escudo mano ¿vale? yo cajetilla ya peor alto la jaí loco hay camino por el techo voy a ver para subir y como tal tal ¿te estoy diciendo que me hago de escudo humano? no pero yo lo vi tarde Ah, casi Creo que ya es lo que me está lageando No sé, ¿vos decís? Ah, capaz que hay un video de YouTube Si es un video mío, seguramente te va a lagear toda la vida ¿Vos haces video? ¿Siguiste? Pasá canal Suscríbete y me suscribo también Ponme like y si llegamos a 20 likes Hago un challenge Tengo los dos que no tengo escapatoria, Lurito Estás tranquilo que conté Ah, me estás pegando igual, qué mierda, boludo Me va a cortar toda la luz Le estoy dando la pierna, boludo Chupame la concha, boludo Ya no sé dónde buscarlo, yo estoy dando vueltas, pero no ni idea Vos anda por ahí, yo voy a ver por eso Sí, Bruno con escopetar Esto, 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 esto es más grande como para más personas en realidad Vení acá, Bruno, vení acá Pero, coso, flayó que estábamos con un counter, no sé, un battlefield Ponele Ponele No, lo tengo Ah Ah, puta Disparando con de todo Lo he hecho, Bruno Ah, el lazo Yo he tirado, yo he tirado Yo he tirado, hermano Tengo que buscarlo a ese Uy, lo vi, lo vi, para venir, seguimos Cuachito No Ah, estuve cerca Ah, lo tengo ahí Sí, es feo, cuando te mandan la primera vez, no tenía nada más Ah, pero es de todos lados, rápido Uy, como me la cabecí, papá Quise cubrir, no, quise saltar y hacer las vueltitas y apunté la Q Sos grosso, sabelo Como yo que estoy queriendo escaparme y corro delante de un poste Eso está a punto, es decir, la ventaja que tiene Bruno es que con que me pego un tiro estoy muerto Creo que si me soplaba ya estaba muerto Espera, espera, acero, espera Vamos a la juguete de nuevo Fiu, fiu, fiu Fiu, fiu, fiu Barney Gomez Y de tu guarda Tengo, ahorita Veniste? Oh, me están disparando con di todo Oh Sh**, oh sh** en la vida por la vista del tema de las acciones la práctica de la norma la hora arreo con arco que me dice hola me mata vamos a ver si es verdad no, la que encontré ahora Paulito está jugando para no estaba de novio a ver bueno ese es el boludo Kevin coordenadas de tu ubicacion ah puto ese no hay dale que perdemos Bruno morite forro mala leche esta tras tuyo Bruno no me bajo Maxi seguro asi que mira vos eh conca aqui es donde te vienes a esconder a ver eh ehh what bueno bueno nos salimos perdiendo en ese sentido nos sacaste ventaja igual dentro de todo puede haber sido peor uy lazo te puedo creer y no morir si mi me diste nada no me diste un toque bota nah si este casi muerto boludo j ahora ya venia haciendo una hora ya venia haciendo una hora es tu solo no? es tu solo no? yo te puedo creer que vos te encape con esa vida hijo de puta venia aca jajaja abajajo acaam estaba saltando el paredon como panchorro cagón jajajaja no me quedes sin porta dejけて matalo Bruno no soy hijo de puta a فيد no 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 porque no creo que German qué haceere 2023 matcam.לא No, le empatamos, le empatamos, le empatamos, si, lo mate de un patazo. Nooo, no vale. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Lo escuché bien. Ah, ganamos igual. Ya, por hacer adversario. Qué, loco, qué onda. Jugar más valioso, idem. El chabón me la manqueó enfrente con una escopeta y yo con un pat lo mate. Y así salimos, ¿no?